Un cordial saludo desde el Colegio La Salle de Bucaramanga. A lo largo del presente año hemos realizado desde nuestra Pastoral Social un trabajo de acompañamiento humano y espiritual en la Asociación Niños de Papel EPS. A continuación les invitamos a escuchar dos testimonios de nuestras pastoralistas que nos contarán sus vivencias y experiencias a través de estas actividades. Hola, mi nombre es María Lucía, soy pastoralista 2022. En la Asociación Niños de Papel cumplimos la función de reflexionar acerca de las situaciones de la vida, lo que nos permite tanto a nosotros como a nuestros jóvenes aprender de la realidad social que se vive actualmente. En mi experiencia, la mejor parte de estas actividades es el acompañamiento mutuo que nos hacemos debido a que nuestros jóvenes nos enseñan diversas cosas que les han sucedido y nosotros a ellos. Hola, mi nombre es María Rodríguez y soy pastoralista del Colegio La Salle de Bucaramanga. Nuestra labor social se basa en acompañar a niños y jóvenes de distintas problemáticas sociales a través de actividades espirituales y lúdicas. A través de esta experiencia nosotros hemos tomado distintos aprendizajes acerca de la realidad de la sociedad actual. Gracias. 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 Gracias.